El actor Javier Marc tristemente partió de este mundo el 19 de febrero, a los 74 años de edad. Al parecer, el actor fue quien se quitó su propia vida. La Asociación Nacional de Intérpretes dio a conocer a través de su cuenta oficial de Twitter que este sábado Javier Marc partió de este mundo. A él se le reconoce por haber sido un talentoso actor con una enorme trayectoria y un dedicado docente. A través de redes sociales, la Andy escribió. Andy México comunica el sensible fallecimiento del socio-intérprete Javier Marc, actor, director y docente mexicano. Con una amplia trayectoria en televisión, a sus familiares y amigos les mandamos nuestras más sentidas condolencias. A pesar de que la Asociación Nacional de Intérpretes no dio a conocer más detalles acerca de la pérdida del actor, el reportero de Notas Rojas, Carlos Jiménez, fue quien informó a través de su cuenta de Twitter que al parecer Javier Marc fue encontrado en una azotea vecina, ya que al parecer él se aventó de un sexto piso. Según mencionó Jiménez en redes sociales, el cuerpo del actor fue encontrado por los paramédicos, pero en el momento en el que arribaron, ya no pudieron hacer nada por él. Con sus propias palabras, el periodista había escrito. El actor de 88 años aparentemente se arrojó desde un sexto piso, en la colonia Rincón del Bosque. Paramédicos lo hallaron en una azotea vecina. Al inicio, muchas personas no creyeron en el tuit del periodista Carlos Jiménez, principalmente por el error que existe. En la edad de Javier Marc, tristemente horas más tarde del programa Venga la Alegría, confirmaría esta noticia. Dentro del matutino de TV Azteca se dio a conocer que el histrión tenía un fuerte trastorno de tristeza. Incluso dijeron que había dejado una pequeña nota de despedida, en la cual se leía, igual estaremos con Dios. La actriz Laura Zapata también confirmó esta noticia. En su cuenta de Twitter, Laura escribió. El actor Javier Marc terminó con su vida. Dejó una carta que decía, igual estaremos con Dios. Lo despedimos con aplausos hace unos días que lo vimos afuera de la anda. El 16 de enero de 1948, Javier Marc nacía en Guadalajara, Jalisco. Él grabó cerca de 40 películas y participó en decenas y decenas de obras de teatro. De igual manera, Javier Marc se desempeñó como docente, en diferentes instituciones dando la clase de actuación. Sus colegas principalmente lo recuerdan. Porque el gran amor que le tenía a esta materia, la compartía con todo el mundo. Entre las telenovelas en las cuales pudimos ver a Javier Marc, figuran Viviana, Mujer, Casos de la Vida Real y La Mexicana y el Güero. A través de redes sociales, varios compañeros de la farándula de Javier, le han escrito mensajes de condolencia, recordando algunos momentos que vivieron a su lado. Entre estos mensajes se encuentran de Victoria Rufo, Erika Buenfil y María Sorté. Este fue el Muro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Espero que tengas un excelente día. Por favor, cuídate mucho. Nos vemos muy pronto. Bye.